Año 2020, año en el que el mundo se sacudió de forma sobrenatural trayendo consigo el nacimiento de un nuevo proyecto bajo la dirección de un talentoso músico que a lo largo de su trayecto ha logrado posicionarse por su ritmo dominante Directamente desde la cuna de la música regional San Juan Luis TV, Guajaca, México Verna Sánchez Y su ritmo dominante Verna Sánchez Y su ritmo dominante Verna Sánchez El talento ya ya lo trae en la sangre y los años de experiencia no transcurren en vado Tenías, tenías toda la razón, pero el dolor me dejó la razón Cuando llegué espleno, te metiste en mi ser, sentiste la luz Preparate para sentir sus notas musicales Verna Sánchez Y su ritmo dominante El hombre que sacude tus emociones El progreso y el cambio han sido notorios en Verna Sánchez Así que prepárate para bailar hasta que amanezca Verna Sánchez Ok, sí, 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 sí Ok, muy buenas noches mi gente, muy bonito Coraz ¡Muy ahead Era Me comentario El9 ه El9 El1 Y su El9 Rey El9 El9 ¡Golal, hoy, here, today, we are your romance! ¡Gapunsa, ay, am! ¡Hasta, duele, pulsa, ay, am! ¡Aza, van, ake, aza, van, a butté! ¡Buy, hoy, hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!